Muy bien miércoles a esta hora, yo creo que ya tiene, no sé, dos o tres personas ya ha estado cosechando usted como fans que están esperando este momento. Dos o tres. A ver, si me toque basar en los números, estos informes se suben a YouTube, Nati. Ah, tiene razón. Ambos dos, hicimos gol, también invitación, fueron más de 100 visitas. Es un buen número. Yo, perdón, yo hablaba de dos o tres, creo que hoy están mínimamente 100 personas expectantes a este segmento. Todos en vivo, todos en vivo viendo el segmento, no sé, no sé, no sé, no sé. No, no sé. Pero bueno, pero obviamente hay gente que lo conocerá toda la gente, ¿sabrá que vengo yo acá? ¿Qué hago yo acá todos los miércoles? Yo no sé, pero bueno, cuéntenos, ¿qué hace usted acá? Por ejemplo, hoy, ¿qué está haciendo acá? Hoy, por ejemplo, y obviamente trabajando y presentándoles, trayéndoles el Mati Sports del día de la fecha, como leen bien aquí abajo en el graf, escalada de muro. A ver. ¿Por qué escalada de muro? A ver, escalada de muro porque, por ejemplo, aquella persona que escala en montañas, si quiere practicar, ¿dónde lo puede hacer? En la ciudad, en un muro, obviamente. Sí, así. Sí, practicando, obviamente, y empezando a fortalecer músculos y demás, sin perder justamente el ritmo, estando, trabajando en gimnasio y demás, pero también teniendo la posibilidad de hacerlo en un muro. O aquel Mati que quiera hacerlo por divertimento, para tener una buena masa muscular, porque se trabajan todos los músculos, piernas, brazos, de todo un poco. Y aquí, en La Plata, tenemos el muro, el rocódromo más grande de toda Latinoamérica. ¿Usted estuvo escalando muros? Yo ya, lo primero que me pregunté es eso, porque, la verdad, no debe ser fácil. No lo digo por usted, lo digo por cualquier persona, digamos. No es fácil, no es para nada fácil. Y, obviamente, hay distintos muros con, obviamente, unos más difíciles que otros, distintas dificultades y demás. Y uno termina colgado del techo, pero el techo de su casa termina colgado así, del techo, tres metros para arriba. Increíble, realmente. Bueno, interesantísimo para ver y saber también que en La Plata se hace. Yo desconocía que acá se podía, porque ya directamente en algunos lugares está tomado como una práctica, ¿no? Deportiva, o bueno, o práctica de entrenamiento para alguna situación, ¿verdad? Es verdad. Hoy, escalada de muro. Mire, a ver. Estamos en otra nueva edición de estos informes, estos Mati Sports, y usted lo vio bien, ¿no? Sí, en el rocódromo. ¿Qué es el rocódromo? ¿A dónde mandaron esta vez? Equitación, pasamos por golf, muchísimo deporte que van a hacer hacer hoy. Venimos aquí al rocódromo, estamos en la ciudad de La Plata. Vamos a ver qué significa, qué es el rocódromo y qué se hace acá. A ver, venga, sígame. Buenas. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Mati, mucho gusto. ¿Vos? Juan Martín. Juan Martín, contame un poquito qué es esto, porque es una nueva sección, es un Mati Sports. Me dijeron que venga acá, que todo hace deporte, pero contame qué se practica. Bueno, este es un muro para practicar escalada deportiva. Es para colgarse un poquito de las paredes. Sí, acá no hay necesidad de tener un gran estado físico ni nada por el estilo, está hecho para cualquier persona y arrancamos escalando, ya ahora después van a ir viendo y vas a probar. Ah, voy a probar también. Sí, por supuesto. Ya llegaste hasta acá y vas a escalar seguro. Ya tenés órdenes expresas, yo no sabía nada, tenía ni idea de dónde venía. No vas a subir. Juan Martín nos acaba de explicar entonces que hoy vamos a escalar un muro. Sí, señora, vamos a escalar el muro. Vamos a ver qué sale de todo esto. Yo, como usted me verá, vestido como siempre, de periodista, de pieza, cabeza, de punta en blanco, como no podía ser de otra manera, pero ahora nos vamos a cambiar. Rápido, ¿no? Le dije, no le mentí. En un segundo, de periodista a deportista. La ropa por lo menos la tengo. Ahora, vamos a ver qué pasa. Y cuando tenía 15 años arranqué. Y después ya me dediqué exclusivamente a esto. Estudié educación física, como algo lo más relacionado que había. Y empecé a construir de estas cosas para escalar, como para mantenerme dentro de la actividad. ¿Cómo se construyen estas cosas para escalar que vos llamás? Se pide y dice, mirá, poneme una roquita acá, un agujero acá. ¿Cómo es esto? No, mirá, bueno, primero tiene que ver con un diseño que sea funcional para la escalada, para el objetivo que vos quieras tener. Básicamente es una estructura de metal con paneles de madera atornillado y los agarres que ahora los vamos a ver que son de resina. Todo eso, está bien, en materiales en bruto, es material en bruto. Después hay que meterlo dentro de un diseño y hacer lo que sea resistente y atractivo para escalar. Bueno, ¿y ahora? ¿Y ahora vamos a escalar? No te quedás ya. Vamos a ir por esta pared que es una de las más verticales de todas. Las más fáciles. Vos vas a ir subiendo. No, pero no lo despidas. No me despidas, Dani, no va a pasar nada, quedate tranquilo. No va a pasar nada, me la rebanco, eh. Vas a ir subiendo, agarrando, estáis pisando estas piedras que están en la pared, que son las tomas. Sí. Una vez que llegás arriba de todo, agarrabo las piedras y me agarro esto. Y me agarro esto. ¿Cuándo se sube esto? No, tranquilo. Cuando uno recién arranca, también depende de la condición física de cada uno. O sea, me estás diciendo que estoy muerto. No, no, no. Ahora subimos uno detrás de la otra. Si tomamos un descanso un poquito más grande vas a poder subir. Pero normalmente el que arranca, la primera vez que viene, sube siete, ocho paredes y ya quedan, bueno. Pero rápidamente, rápidamente con la experiencia, la segunda, la tercera vez ya pueden disfrutar una hora y media tranquilo. Vas arriba, le vas a ir tirando, le vas a ir subiendo los pies. Levar a la vuelta y a la izquierda. Así le encargas peso. Vamos a hacer el pie con el dedo. Ya, ¿no? ¿No me dio? ¿No me dio? Y bueno, el alumno me parece que se está dando por vencido, pero bueno, vamos a tratar de que... No, no, nunca, 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 no, no. Vamos a hacer lo más complicado para el final. Hasta donde llegue, hasta donde llego, llego. Bueno, dale. Ahora vamos a hacer algo más difícil. ¿Estamos en uno de los rocódromos más grandes del país? Sí, 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 este es uno de los más grandes del país. Tenés la cámara y como yo le pregunto generalmente a la gente de estos deportes, no son muy marketineros que digamos si mucha gente no lo conoce. El chico, la chica, el joven, la ama de casa, el muchacho de buena musculatura que está en su casa y me vio y ve estas cosas y dice, che, me gustaría arrancar, me gustaría empezar. ¿Por qué tienen que venir al rocódromo y por qué tienen que escalar? Bueno, mirá, la actividad de escalada es una actividad, como te comentaba hoy, que tiene que ver con el estilo de vida, como deportes, como el skate, donde uno puede disfrutar por el movimiento en sí. Eso por un lado, además tiene un condimento que es una actividad física intensa. Ya sabemos que no se necesita una gran condición física, ahí para todos los niveles se puede arrancar y se va a ir progresando constantemente. Como todos los deportes, como todos los deportistas, como toda persona a la cual yo le dije, bueno, enseñame a hacer, en este caso, escalada, ponen un puntaje al notero de turno, en este caso yo, y siempre voy a hacer yo, porque es algo que realmente está bueno hacerlo, teniendo en cuenta, justamente... Dos no le vamos. No, ¿cómo dos? No, no, no. Nani, vos no sabés nada, ¿quién le sabe es él? ¿Cuál es el puntaje que se lleva hoy Mati en el rocódromo escalando estas paredes? Si lo vemos, si lo medimos de 1 a 10, en actitud tenemos un 10, eso ya llegaste bien predispuesto y terminaste con ganas de subirte a la pared más difícil que había, así que eso ya te suma un gran porotón en el puntaje. Vamos a hacer un promedio entre actitud y finalmente... Finalmente, yo creo que con un 8 estamos perfectos. Bien, ¿un 8 englobamos? Sí, un 8 está perfecto. Gracias por todo, gracias por la onda, por habernos dado el lugar y haberse abierto a QM Noticias, y ojalá que se difunda y que tenga miles de chicos laburando. Bueno, muchas gracias, y bueno, guarda los brazos mañana que van a estar complicados. No, olvidate, soy de hierro ya, chau. Dios mío, ¿cómo? A ver los brazos. No, está mejor, ¿eh? ¿Está mejor? Está mejor, si está mejor, no, no. Pero el dolor de haber practicado con músculos que uno quizás no está habituado a practicar en el deporte. Y él lo decía justamente porque me lo marcaba en un trayecto de la nota. Lo que hace el ser humano por inercia es olvidarse de las piernas y agarrarse. Y decir, bueno, yo con las manos estoy firme y estoy bien. Y se olvida de las piernas, que en realidad todo el peso debe ir en las piernas porque tenemos los músculos más grandes y donde nos podemos ahí justamente ir apoyando para seguir subiendo. Claro, claro, nada fácil, la verdad, pero bueno, bien, lo vi bien, aunque lo superó la chica ampliamente al costadillo. ¿Qué pasó? No tenía para salir esa parte. Un metro, algo y algo. Un metro y pico, ¿eh? Sí, sí, bueno, una chica que seguramente sabía, digamos, había entrenado ustedes la primera vez. Un 8, la verdad, bastante generoso, pero bueno, bien. ¿Todos son generosos conmigo? Sí, me pareció generoso. En realidad roncó diciendo que le pondría un 10 para la actitud, bueno, no, la actitud no, digamos, no nos alcanza la actitud. Igual bien, yo le debo decir que bien, bien, bien. Bueno, bien, veamos las plaquitas de puntajes entonces, arco, arco. Eso me interesa, a ver. Ahí está. 8 golf, mismo puntaje para escalada de muro y 7 equitación. 7 equitación. Bueno, viene bien el promedio, ¿eh? El promedio, ¿qué? Está entre el 7 y el 8, ahí va, epa, epa, epa con Matías, ¿eh? Bueno, vamos a ver con qué nos sorprende el miércoles que viene Mati y qué puntaje obtiene. ¿Ya tiene algún anticipo, algo para contarme, no, no, del miércoles que viene, pero algo que tiene en mente para explicar? Sí, sí, yo creo que el miércoles que viene podría traerle algo de tiro. Si le convence. Me da como, y no, la verdad que no me convence. ¿No le convence, tiro? Me da como cierto temor. Bueno, dejé de pensarlo entonces. Yo quiero conservarlo en mi programa todavía. No, como temor. Un éxito. Sí, me trae algo de tiro. Bueno, bueno. Voy a ir justamente con chicos que saben de la disciplina. Campeona sudamericana, un integrante de la selección argentina. Voy a ver a quién le consigo y luego se lo traigo. Hoy pasó escalada de muro, un gran deporte. Practica desde chicos, chicas como ustedes veían allí en el informe, jóvenes, gente de toda la ciudad, está realmente muy interesante. Gracias a Sergio Seadore por la ropa deportiva. Usted veía en el informe, me viste en cada informe, es presentable. Gracias a él. Los botines también, ¿verdad? Todo, todo. Porque obviamente que es un calzado especial, una ropa especial en todo sentido. Exacto, Nati. Exacto, exacto. Bueno, gracias. Entonces, gracias Mati. Como siempre me ha sorprendido y lo espero el mismo día que viene. Esperemos sorprenderla otra vez el mismo día que viene. Sin duda. Gracias Mati. Nos vamos a otro corte en Puerto Noticias. Ya ven.